Hola mis princesas de Youtube Bueno, perdonadme estoy super malita super super malita, llevo muchos días así ya pero nunca había estado enferma estoy super mareada, tengo bastantes náuseas y bueno, me duermo muchísimo la cabeza los ojos y estoy con varios medicamentos pero bueno, quería grabaros un videito ahora que estoy en mi casa y este videito va de productos de maquillaje que no uso, vale voy a empezar para que no se enrolle mucho lo primero serían estos tres brillitos aquí perdón son tres brillitos de Kairis este de aquí este y este estos brillitos tú tiras el palito para abajo cuando lo abres tiene como un brillito o un labial, da un toque de color y no los uso porque la verdad me los compré como más para decoración y no sé por qué no los uso porque me encantan otras cositas que no uso son estos sets de brochas que no me gustan, siempre me los regalan pero no los uso la verdad este aún aún pero no me gusta mucho y luego pasaríamos a este estuchito de aquí que es maquillaje que sí que no uso para nada como por ejemplo este rubor tan oscuro que no me gusta, a veces lo he usado como sombra esta paletita de labiales huele como a plástico y no me gusta además que no da color, muy muy poco color por no decir nada tengo este dúo de abón que este me gusta pero son cosas que te das cuenta que no las usas entonces las dejas apartadas pero que en realidad tendría que usarlas ¿sabes? porque no son malos productos es maquillaje que a lo mejor antes usaba ya ya no son este dúo de aquí que son bastante bonitos es un verde y como este para iluminar bueno y es bueno de abón luego tengo esta paletita de aquí de color workshop que a ver, os la voy a abrir un momentito bueno, también en tonalidades verdes y un rubor no la suelo usar, la verdad debería usarla pero no la suelo usar y es maquillaje que no sé por qué no uso la verdad esta paletita de aquí el único color que me gusta sé que está roto que es este plateado de aquí y no tengo ningún otro como este y me encanta este plato bueno, viene en varios tonos y no la voy a abrir porque está rota es de Winnie y me encanta esta paleta lo que pasa es que ya os digo el color que me gusta es el peor de esta y me compré esta porque pensaba que este plato iba a ser lo mismo pero no lo brilla tanto este también es de Winnie es así como un cuartetito y está muy bien tengo estas dos aquí que las compré en una perfumería pues las voy a enseñar un momentito bueno, son así veis los tonitos que llevo aquí estos son más como neutros como para el invierno estos son más como para verano ¿vale? las compré en una perfumería y la verdad me gustaron mucho al principio en uno de mis primeros vídeos y nunca las llegué a usar a lo mejor solo swatché un poquito aquí el azulito y poco más aunque debería usarlas porque no están nada más sinceramente sigamos y tengo estas dos paletitas de aquí que son de un maletín que esta es de tonos como nudes y la verdad me gustaría poder usarla más pero es que nunca me acuerdo porque es muy bonita y la duración no la sé porque es que nunca la he usado y luego tengo estas tonalidades azules que lo mismo me pasa es de un maletín este también es muy bonito sobre todo este turquesa para veranito pero nunca me acuerdo de usarla y está bastante bien la verdad tengo esta de aquí de Vera Valentin que está rota por todos lados ya no me queda casi ningún color vivo este para iluminar y un poco más la utilicé para labiares porque ya tengo una igual que esta así que bueno esta es la viejita esta me costó 1,50 y tengo dos de aquí que están muy rotitas y manchan todo el rato que son de maletines esta era mi paletita favorita antes pero veis que se me rompió y las tuve que recomponer las sombras y todo pero también intentaré enseñar pero es que me da miedo esta paleta la verdad mirad es muy bonita me encantaba y la otra eran estos de aquí que la verdad es que que no quiero que se me caiga estos de aquí que la verdad es que nunca los llegué a utilizar mucho que digamos pero están bastante bien también son muy simples pero están bien bueno para terminar esta es otra cosita que no uso aquí tenía mis pestañas y mi pegamento pero me lo llevé bueno una cosita que no uso esta brochita de aquí es porque la tengo nuevita y la tengo aquí pues de reserva y lo otro son todos estos cuartetitos de aquí vale que son de la paleta que os he enseñado antes que se cambien pues bueno está la tonos como nudes está la tonos como azulitos y está el tono moradito o rosado aquí están tonos más verdes o dorados tonos lilas y tonos como nudes pero con mucha purpurina estos cuartetitos no los uso la verdad me gustaban mucho y pigmentan muy bien pero no los uso y otra cosita de esta paleta que me la compré pues para un look pues de niña me la pillaron en mi canal una chica si nunca lo hice así que tengo que hacerlo también pero bueno no la uso trae dos labiales una brochita y sombrita así tiene forma de castillito pero obviamente no uso esto no uso esto